Lo que vamos a estar subiendo para YouTube Suscríbanse a nuestro nuevo canal Búsquenos como Marco Aguilierrez Nuestro nuevo canal en YouTube Para videos, sí señor Así que Vamos a grabar los temas sabrosos Para toda mi gente que nos está acompañando Toda la gente que nos va a estar mirando Y viendo nuestros videos en YouTube Suscríbanse a nuestro canal, búsquenos como Marco Aguilierrez Así que vámonos con un tema sabroso Se llama y se titula Hechicería, bailamos Escuchemos como suena la música sabrosa esta noche ¡Venga! Dice, ¿cómo se llama el amigo de Lentes? Y su sonido, ¿cómo se llama? Quiero felicitado por su buena música Y transmite en vivo por Facebook Muchas gracias, mi nombre es Marco Aguilierrez Y somos Sonido Alma del Barrio Transmitiendo desde la primer caída en Hueslos, Ángeles, California En la Unión Americana Para todo lo largo y lo ancho de mis grandes amigos De la República Mexicana Y por supuesto Todos los grandes amigos de la Unión Americana ¡Sí, señor! www.lamusicadelosbarrios.com Saludos para educar para el Estado de México Desde acá Escuchamos, muchísimas gracias Que toma que el gente del Estado de México Toda mi gran bandota de la UCALPAN Oye nomás como suena la música sabrosa Algo de lo que estaremos subiendo para el YouTube ¡Sí, señor! ¿Cómo dicen? ¡Hándale para Yasmin Sánchez! Que ya nos acompaña ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hándale para la gente del Rumbland Highs, California! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡ gue� Tumanzel! Este ingeniero de luces y sonido Ese famosísimo Nachito Nava ¿Cómo dicen? Para toda mi gente de la AGT ¡Diese! Dice, dice Para Sonido del Cerchadero Vaquera, mi comparte Les llames amigos Del país de Chaco, Estado de México ¡Váis nomás! Para mi banda Son de Nadie Sur, Centro, Los Ángeles, California Y por supuesto Para la banda Son de Nadie Nacional e Internacional Hasta allá Hasta Santa Cruz Como dice Dice te vas a oxidar Marcos No te pases hoy Tengo un chido de gripa Hoy pura aguita Si señor Ándale sabroso Como dice Oiga más Oiga más como suena la música de los barrios Hoy Rico Palma del barrio El poder de la rumba Dice chula noche Gracias por su fabulosa música Gracias Ajá Como dice Saludos a la familia Moreno Si señor Oiga más como suena la música de los barrios Hoy Suelta de suros al mamadrazos Alma del barrio Hoy conmigo Alma del barrio El poder de la rumba Esta es la música que los canales que dice Y los distingue aquí en Los Ángeles, California Saludos al mar del barrio Y especial para ti Marco Que buena música Sonidero de coraza Si señor Oiganos Para toda la gente del barrio Bravo de Tepito Esta cuarta de panaderos Andale para toda la bandota de los hojarateos Si señor Para toda la bandota del peñón de los baños Sonido a la senda El peñón de los baños Para disco en Colombia El peñón de los baños Andale Música con sabor Y si hola Buenas noches Saluditos de Tijuana Ok Hoy parte de Marta Alicia Ramírez Hoy estamos grabando en Caternita En vivo para subirlo a YouTube Así que ahí lo van a poder ver Sus saludos en YouTube Suscríbanse a nuestro nuevo canal Últenos como Marco A. Gutiérrez En YouTube Que buena música Saludos para ese chef Muchas gracias Saludos a la familia Santana Lara Escapasanta Otro parte de Lucio Santana Y saludos al mar del barrio De Celaya La Bella Saludos para toda la gente de Celaya Guanajuato Saludos para sonido a Slav Y mi buen amigo Ron Calderado Para todos mis paisanos De San Juan Equipar Que radican en Calipas Hoy por parte de Yasmin Sánchez Como dicen Otro pedacito Otro pedacito Al mar del barrio Saludos carradito Buena rola Para empezar la semana Muchas gracias Hoy por parte de Juli Parra Este video Va a estar en YouTube Mis amigos Ahí van a poder Escuchar nuevamente Sus saludos en YouTube Suscríbanse a nuestra página A nuestro nuevo canal de YouTube Últenos como Marco A. Gutiérrez ¡Oyelo! ¡Suscríbete al mar del barrio! ¡Suscríbete al mar del barrio! ¡Suscríbete al mar del barrio!